El llamador de este paso, ahí lo vamos a escuchar ya, este paso que se encuentra iluminado por estos seis candelabros de guardabrisas que fueron realizados por Luis Barrio con trazas románticas siguiendo los llamados de palmas. Los respiraderos además poseen artísticas cartelas pictóricas donde se aprecian diversas escenas de la pasión del Señor. Porta la Virgen en su mano, derecha el pañuelo y una corona de espinas, la corona de su hijo que ha sido depositada en sus manos y que ahora porta como signo del martirio al igual que los clavos que atravesaron los pies y sus manos. Es la voz de Curro Cumberas y el rachear de los costaleros que ya la primera trabajadera está en la calle Méndez Núñez y a la Virgen le empieza a dar la claridad de una tarde que se ha abierto para recibir la belleza de la soledad. Un poquito aquí la derecha delante, que no se vaya para allá, por el año todavía. No dejen de recrearse ni un segundo la belleza de los perfiles de esta imagen. No dejen de rezarle. No dejen de recrearse ni un segundo la belleza de los costaleros que la primera trabajadera está en la calle de la soledad. No dejen de recrearse ni un segundo la belleza de los costaleros que la primera trabajadera está en la calle de la soledad. Se entienden de una manera más tranquila y se les ve esa reflexión y se les ve la capacidad de sobreponerse a todo lo malo que el mundo puede ofrecer. Puesto que en ella está la mejor mediación para llegar a Dios. Llamándose el patero izquierdo para cuadrar el paso en los adoquines de Méndez Núñez. La calle que se ha llenado en cuanto ha asomado la Cruz de Guías de la Soledad. Hay ganas de cofradía, hay ganas de vivir este viaje.